Hicimos una actividad en la portal INDEC para manifestarnos contra los despidos que hubo acá en el Instituto. Recordemos que fueron 80 despidos hace ya 50 días, de un viernes para un lunes nos enteramos por la nación que el lunes iba a haber 80 despidos y bueno, comenzó una conciliación obligatoria que tuvo 7 audiencias en las cuales se pudieron reincorporar 23 y 51 compañeros quedaron concretamente fuera del Instituto. Así que en ese sentido nosotros estamos bregando para que los compañeros puedan volver a ser reincorporados. Por eso hicimos la actividad en el día de ayer en la puerta. Fabio, ¿esto tiene que ver con un ajuste? ¿Tiene que ver con persecución gremial? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Sí, la verdad que nosotros creemos que esto tiene que ver con una represalia del director del INDEC, Jorge Todesca, respecto del otro gremio. Bueno, ustedes recordarán los episodios que tomaron el Fondo de Conocimiento Público cuando bajaron los molinetes del INDEC, una movida de UPCN que Todesca se enfrentó con delegadas de UPCN en la puerta del Instituto. Bueno, a raíz de esto lo que surgieron fueron estos 80 despidos y sin justificativo porque el INDEC decía que estos despidos fueron por las faltas, las faltas que tenían los compañeros, ¿no? Y sí, los compañeros tenían falta, como tenemos todos dentro del instituto, que son convencionales, están dentro del convenio, por enfermedad, por enfermedad familiar a cargo, por licencia de examen. Este, el caso concreto de un compañero del área de informática que tenía 24 días por estudio, él está estudiando licenciatura en sistema, está ya tres cuartos de la carrera adentro, y encima le calcularon mal la falta, tomaron sábado, domingo, feriados, y no hubo forma de poder tener una discusión para poder revertir estos casos. Así que, toda la falta de los compañeros, estos 80 compañeros, fueron convencionales y no hubo un motivo aparente, más que nosotros entendemos que esta represalia para con el otro sindicato, porque de los 80 a 70 eran afiliados a UPCN. Ajá, ¿y el otro sindicato que se está moviendo también con ustedes? Y nosotros, la verdad que nos encontró en una situación, este, ese día, esa mañana, en la puerta del INDEC, ese lunes, todos en la misma situación, más allá que nosotros veníamos nueve años enfrentados con UPCN, por lo que todos saben ya, respecto de lo que fue la intervención, nos encontramos todos los trabajadores en la puerta del INDEC, la gente, más de 400 trabajadores en la puerta, pidiendo unidad de acción para poder revertir esta situación. De hecho, a la conciliación fuimos juntos y, bueno, cada gremio con su política. Nosotros entendíamos que había que pelear a fondo para poder lograr la reincorporación y, bueno, ellos entendían que la mejor solución era llegar a un acuerdo con modernización para reincorporar estos 23 y hay 46 que están en una especie de bolsa en la nebulosa de modernización, supuestamente durante seis meses, para ver si son reubicados, y cinco compañeros que están completamente afuera. Para nosotros fue un fracaso, de hecho, la asamblea del INDEC rechazó el acta porque nosotros, el día que la séptima audiencia nos dicen de firmar, nosotros dijimos que íbamos a hacer una asamblea para consultarlo y UPCN sí aceptó y el gobierno también, no sé si cerró la conciliación ahí. Nosotros no dijimos ni que sí ni que no y, bueno, la asamblea al otro día después de la conciliación rechazó ese acta porque nosotros entendíamos que debería pelear hasta el final y poder reincorporar a todos acá. Este, bueno, había, en su momento ustedes habían denunciado la patota y la patota se había quedado trabajando. ¿Entre los despidos hay parte de la patota o no? No, 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 no. Son todos... No, 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 no hay delegados dentro de los despedidos. O sea, estos son trabajadores, afiliados en su mayoría, ya como te decía recién, a UPCN, fueron 70 UPCN, dos afiliados a ATE y ocho no afiliados. Este fue el saldo de... ¿Los reincorporaron, entre los que reincorporaron, reincorporaron los de ATE o todavía no? De ATE, de los dos despedidos tenemos uno que fue reincorporado en la primera tanda y nos queda una compañera que está, una de las tres que quedaron por afuera, es afiliada a ATE y los otros dos compañeros son no afiliados. Nosotros obviamente estamos haciendo todas las gestiones posibles ante la modernización porque ellos ya no van a tener salario a partir de junio. Entonces estamos trabajando a full y tratando de tener entrevistas con gente de economía, con gente de medio trabajo, con gente de modernización, a ver si podemos reubicar a estos tres compañeros, a la afiliada nuestra y a estos dos compañeros que no tienen ningún tipo de afiliación. Bueno, ¿y ahora ustedes qué van a seguir haciendo y qué crees que van a hacer la gente de UPCN, que es la que más despedidos tiene? No, UPCN ya dio por cerrado el conflicto con el INDEC porque ellos lograron, ya como decía recién, ubicar a esta gente en esta especie de bolsa de trabajo. Y nosotros seguimos diciendo que estos 51 compañeros, los 46 que están en esta bolsa, más los otros 5, o sea, tendrían que volver al instituto. Nosotros seguimos pensando eso y por eso fue la actividad de ayer, íbamos a seguir denunciando el atropello que Todesca incurrió con los trabajadores. Y todo esto, te digo, tiene que ver con lo que nosotros denunciamos históricamente en el INDEC, la precariedad laboral. Nosotros dijimos que la intervención fue factible gracias a la precariedad laboral que había en el Estado y el miedo de los trabajadores a poder separarse frente a una intervención en su momento y decir, no, yo no estoy dispuesto a mentir. Entonces ahora, con lo que Todesca está haciendo, que se está llevando a puesto el convenio colectivo, si bien no hay ninguna duda de manipulación estadística ni nada, porque nosotros no estábamos criticando los datos, porque son nuestros compañeros que han vuelto a su sector y los que están trabajando, pero como ocurrió esto hoy, el día de mañana, a Todesca se le ocurre decir, bueno, hay que mentir, y qué trabajador se le va a plantar a decir, no, nosotros no estamos dispuestos cuando echaron 80 compañeros solamente por el hecho de tomarse licencias que estaban dentro del convenio. La verdad que la precariedad laboral es un flagelo que tenemos los trabajadores estatales, avalada históricamente por UPCN, y seguimos sosteniendo que tiene que haber una normalización del INDEC real con los trabajadores dentro de la planta permanente, con salario digno. Esa es la verdad normalización para nosotros. Está claro, Fabio. Fabio, te saco un segundito del tema. Hubo una discusión por unas cifras de pobreza que se dieron en Córdoba, hoy salió un comunicado del INDEC, ¿qué sabes de eso? Sí, nosotros estamos... Porque se cuestionaba Dujovne, el ministro de Economía, que hubiera un 40% de pobreza en Córdoba, ¿no? Sí, ahí hubo un tema del dato que arrojó de pobreza en Córdoba, se ve que al poder político ese número no le gustó, entre comillas, no lo digo. Y Dujovne salió a decir que, bueno, acá se están revisando las cifras del cálculo y lo que hizo Todesca, la verdad, está muy bien. O sea, salió a decir que el número sí que es y que el INDEC no recibe ningún tipo de presión política ni nada. Se supone que es independiente. La verdad que en ese sentido tenemos que decir que es lo correcto, lo que hizo el director del INDEC en el servicio comunicado y de hecho es por lo que nosotros peleamos durante nueve años. Nosotros tenemos que tener un instituto independiente de cualquier tipo de presión política y los números son los que son, le guste a quien le guste.